y que uno de las mujeres guerreras en el día más que lo así que lo van a no la voy a tragar es que será todo mire vaya a acabar vaya aplauso para la vida jajaja que se lo deje no se eche nada, solo pica pero es que no es nada que vergüenza deje a la picha a Julio que vergüenza oh vaya pásenle un chile entero a Julio vaya masticado así enterito es que yo soy sincero y le digo que masticado masticado va Johanna dice que hoy la quiere ver hoy la quiere ver va Johanna la quiere ver usted dice y lo pienso porque la acabó la sola Johanna Johanna lo quiere ver va usted ahorita va usted va Ivana oh yo 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 he ese si fue ese si fue el mas ardiente que he visto he he hey Julito Julito mire quien yo siempre he visto que quiere un beso suyo es la Besi lo ha la Besi es la Besi va la mamá para quitar la proyección jajajajaja que te ha querido lo ha reíste jajaja 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 si le quedo calladita no es por gusto siempre lo busca el jajaja la Besi siempre le ha querido un beso suyo jajaja El pecho, el pecho, todo eso le va a pecar. Vaya, mire, mire. ¿Quién dice que no? Mira, mire. Como te hace el video. Vaya, mire. Pero tiene huevo en la besi, mire. Tiene huevo en la besi. Es que esta pega que una va a chicar si uno de las primeras lo hace, hijo. No, como usted que lo tiene que estar rogando. Nada, se gusta que le daba oportunidades. Y le dije, tragármelo no puedo, masticarlo. La marica que es para no tragar un chile. Ahí tiene razón ella. Oye, llorones te dijo, mira. Ahora retengo a tragármelo. ¿Orgullo? ¡Orgullo! ¿Ella no le pico, pues usted? Sí, pico, pero hay uno. ¿Para ser el gran dama, tampoco usted? Pues sí, no, todo el peso. Mira, hasta los moques. No crean que una de las hipotas de Choletia ya está ahí. ¿A la, cómo se llama? ¿A la, cómo se dice? La portada, póngale llamitas después. Ya, vámonos, ya. Besos ardientes. Besos ardientes. ¿Qué calor que es? Se queda tirada al río, pues. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¿Quién quiere meterse al río? ¡No! Pero antes, dice la Jessy, le queda un beso ardiente a la garza. ¡Uuuu! ¡Era, era! ¡Era, era! ¡Era, era! Ya no voy a tres, porque... Es el último, el último, el último. Es que va a tres chiles. Y nosotros le acabamos los chiles a metidos. ¡Ay, Dios! La barbita le va a pagar así la garza. A esta bicha le gusta la garza. Es que ni mire, ni dos veces. ¡Traigan al chile rápido, Dios! ¡Ah, sabe por qué! Muriéndose. Muriéndose. ¡Ah, pero esto sí le quiere! Miren la diferencia de un beso que se quiere. ¿Vieron, mami? ¿Vieron? ¿No le entró? ¡Ah, vaya, no le entró, dice! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Ajá, no le entró, dice! ¡Enciente, eso lo hizo! ¡Vente, sí, capo, garza! ¡Vaya, bella, 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 bella! ¡Ah, pero que, aquí lo tienen nomás, sí! A ver... Es que no picaba usted. A mí, no pasó. ¡Eh, sabe que quiero ver un beso ardiente, yo! ¡Ah, bella, 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 bella! ¿Sabe que quiero ver un beso ardiente, yo? de un chiquitín con la hueva vaya payasito vaya armando venga papayito que nos va a salvar chile 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 beso ardiente quiere ver la hueva pero ahí quede si usted hueva ya el que se quede ahí para que llevan al mismo tamaño para que se guatan ah osea que toreado lo quiere toreado lo quiere el no pica que dice caja pica recogiendo dulce pues mucho chile 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 ay 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 que yo también me paso de hora si no es nada es que un ratito no yo pica prigar lo pican tampoco euro mire mire ese amor mire jajaja ¿Le quedó? Pues no. Ah, pero unas dos semillitas nomás. ¡Vale para acá que no lo terminó! ¡Vale! ¡Oh, la reta! ¡Vaya babosada! Producción, producción. ¡Vaya babosada! Hoy le va a demostrar que ella... Y no sabe lo que cuesta. ¿Qué púyos? ¡Sácalo pues! ¡Vaya! Es como que ella le... ¡Hombre, mira! ¡Vaya, hoy me la soca, papayito! ¡Hoy me la aguanta! ¿Usted quería un beso bien dado en la hueva? ¡Venga, tú le dices! ¡Otro! ¡Otro chile! ¡Es el aire! ¡Aquí le cayó! ¡Ay, sí te va a picar hasta el nácer, hermano! ¡Pica malo que le queda afuera a uno que lo hace así! ¡No, es que por fuera pica más! ¡No, más por fuera! ¡No, es que... ¡No, es que...! ¡Ajá! ¡Los labios! ¡Ajá! ¡Y es que por dentro uno con eso medio se enfría! ¡Ajá! ¡No, es que el hielo les quema más! ¡Pero en el momento lo siente rico! ¡No, el que sí lo desentí que mi alocación a mí fue el MacDoc! ¡Ah, no, es que sí! ¡Es que esa es otra historia! ¡Mire, si yo con Nando echábamos lodo en la cara o no! ¡Esto es la mona no le dio mucho y ya es que no pica quizás más! ¡Hoy que abrieron el aeropuerto vamos a mandar a traer uno nuevo! ¡Camarón! ¡Es que traer el nuevo! ¡Esto va a ser lo logrado! ¡Cama! ¡Lo vamos a probar todo! ¡Lo más picante! ¿Se acuerdan de que los mandaron que se preparaba con una gotita de una chiburita? ¡Ah, sí! ¡Ah, ese otro fue Lula también! ¡Este también! ¿Cuál? ¿Qué? ¿Porque lo soplábamos? ¡Hombre! ¡Pero era uno de los palmitos! ¡Ajá! ¡Para esta! ¿Porque lo... ¡No lo soplamos! ¡No lo soplamos! ¡Sí, en McDonald's damos una nueva producción! ¡Otro nuevo, eh! ¡Es que ya no pica, normal! ¡No! ¡No! ¡No, tenemos uno nuevo para los nuevos que van entrando! ¡Ah! ¡Es que ya no pica igual! ¡Es que ese se disipó! ¡Ajá! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, esa picaba bastante! ¡Ah, la de... ¡Dedo de Dios! ¡Ela llamaba el Dedo El Diablo! ¡Dedo de Dios! ¡Ella está! ¡No sé, otro coño! ¡De Australia! ¡Ey caga! ¿Qué pasó con el payaso, pues? ¡Ah! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Vaya, pues! ¡Payaso! ¡Venimos a un cumpleaños, payaso! ¡Es que yo lo jodí! ¡No, no, no! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Deja de joderte ya, dicha! ¡Dale, pues! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Ya no te pongas eso! ¡Papá, por el cielo te quema más! ¡Te quema más! ¡Te quema más! ¡Ahorita te va a caer! ¡Para que alegre la fiesta! ¡Ahora le pasó! ¡Ahorita no tienen la desesperación que sentían! ¡Ey, hermano, está riendo a mí, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya cómo está, señor! ¡Ya está como chupa el hielo, ve! ¡Eh, eh, chiquitín! ¡Eat! ¡Pase, pues, eat! ¡Háganos reyes! ¡Vamos a ver, vamos a ver ¡Eat! ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a ver, que si no hace reyes. ¡Por qué yo no lo hago! ¡Dale, pues! ¡No hace como! ¡Tiene carepollazo, pero no lo voy a hacer! ¡Dale, aquí, se ve! ¡Mirá, ve! ¡Vamos, ve! ¡Dale! ¡Vamos, aquí! ¿Cómo se llama? Preséntese aquí al público. Taladrito. ¿Y por qué? Porque taladro. Vaya bicha, puso ahí. ¿A usted le gusta que le... No, le gusta abrir hoyitos. Y meter troncillitos. ¡Ah! Él sí puede, él sí puede. Él sí puede. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Mujer o hombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo fue su primera vez? Dice que tiene una hermana más chiquita que él. ¿Sí? ¿Va que tienes una hermana más chiquita que vos? Como nueve meses que ya tiene una niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ella es más grande que él? Este tiene que andar en el aire para acá. ¿Cuál? Enrollado. ¿Cómo es WhatsApp del negro? ¿Cómo es WhatsApp del negro? ¿Cómo es WhatsApp del negro? ¿Está loca? ¿Este es el negrito del WhatsApp? ¿Lo voy a hacer cada día que me lo explicaba? Eh, pues sí, ¡eat! ¡eat! ¿Qué pasó, Pedro? ¿Lo que te preguntó ahí el camarada? ¿De dónde vivo? Ajá. ¡Garrillo! Ajá. ¿Y vos? ¿No me podiste buscar un más que ya jamás? ¿Qué pasa? ¡Yo se me está en la vuelta de la gente! No, no. ¿Con ella te preguntó? ¿Qué? ¿También la Emily? ¿Se acuerdan? ¿La Emily, las locuras que se hacen? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con ella? ¡Ah, a la Emily y la mía! ¿Se acuerdan? Pues sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Dose tengo! Voy a cumplir 15. No se tiene algo Hola mi nombre es taladrito tengo 12 años pero voy para 15 Te voy a dar mi número de lección mejor Para que me busque Mira compadre te voy a decir algo Te voy a decir algo muy sincero ¿Qué? Deseame Espera en el río No A la poza A la poza Es que sabe por que no es desanimado ahorita el payasito Es que no ha comido todavía Andas hambre Sí Sopa de mora Sopa de mora Sopa de mora Morita sudada Ajá Ey y la Jenny porque no la trajiste ahora pues No quiso venir No quiso venir ¿Por qué no te pintaste por solo pues? Sí Así te voy a agarrar la brocha No quiso venir No quiso venir ¿Cuántas veces te lavas el pelo? Todos los días Todos los días Cuando hay agua Pues nunca hay agua en su casa Si dicen los que andan el pelo así no se lo lavan No Es que no es de la No a mi me llega A mi me llega los que andan el pelo así Y ya tienen Una barra ahí uno que viene bien largo Hasta mocos anda ahí Jajajaja Y por que se lo han lavado así Como que nunca se lo han lavado Si si Son negros pero café le mira así como le de Jessica le mira Así malito le mira Y se ha fijado que esa vez como que fuera peluca la cara Ajá cabal Si se arruinan Se se lo han lavado